Aunque amaste, te fuiste con el viento Bajo la luz, me digas que lo siento Ya no te voy, se termina la muerte Pero te mata el arrepentimiento Será que estoy soñando de marcas Me has hipotisado con luz de tu sombra De las noches cuando trate de juzgarme Llegaste a mi mente, me has intentado Ay, diré que de niña se hace, que te saco de bebé Es mañana se hace, que te va a pasar sin fe, que te sigues Por favor, no te voy a acabar, no te voy a esperar Que yo te espero, no quiero ver, no te voy a cumplir Ay, no me digas, no te vamos, no te vamos ¿No te va a pasar sin fe? Pai, que el lugar de encher Ay, me diga, me diga, me diga Ay, me diga, me diga, me diga ¿No te vas, te vas, te vas, te vas, vdledイ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!